Hola mis amigos, yo soy Noris Jofre y he caído en las garras de la marruca. Así que no se lo pueden perder por YouTube en el canal de Amar Sotomayor. Esta es su servidora Noris Jofre, donde se van a enterar de todos los chismes, anécdotas, de todo lo que yo pienso, como lo pienso, como lo fabrico, y lo que estoy haciendo en teatro, en radio, en cine y en televisión. De todo un poco. ¿Por qué? Porque está pegado, se está pegando, y se va a pegar más el personaje de la marruca por el canal de Amar Sotomayor. Yo estuve con la marruca. Oye, mi hermano, ¿me estás imitando? Sí, eso es lo que voy a imitar. No lo fías así, la marruca. Luego me da la gana.